Formidable, enganchados para una noche fenomenal, seguimos con Son Plena, grabación en vivo, para seguir disfrutando de, oh, lo que se viene ahora seguramente, lo van a cantar, lo van a bailar, lo van a recordar, el tema se llama Devuélveme la vida, Son Plena, grabación en vivo, para todo un país. Te fuiste metiendo entre mis venas, mi vida se ha vuelto una condena, mis besos se dieron sedas, difíciles de escapar, imposibles de rivalar. Por ti me cubre la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras, llevando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón. Ven, devuélveme el amor, tu alma me robó, devuélveme la vida. Tu, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida. Por ti me cubre la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras, llevando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón. Ven, devuélveme la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras, llevando todos mis sueños, mi alma y el corazón. Te llevaste toda mi felicidad, te llevaste toda mi felicidad. Y mi corazón, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida. Tu, fuiste toda mi verdad, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida. Esto es lo que llega ahora, es para no parar de bailar y enamorarse, es para seguir disfrutando de lo mejor, es para seguir eligiendo son plena. A los que les gustan los enganchados, bonus track, enganchados a partir de este momento con son plena. Debe serlo jamás en la vida, cambiarme por nadie, pues con mis defectos y con mis virtudes, siempre supe aceptarme. De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores, pero nunca se los envidia de nadie, jamás yo sentí. Hasta que el destino me puso ante mí, tu mirada dejé, y así comenzó mi obsesión, mi delirio, por conquistarte. Me pudo saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise, estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirme allí donde vas. Envidia, me muero de celos y envidia, pensando en la forma que te acaricia, siempre me estoy imaginando, las veces que el día se suya, no puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia. Envidia, me muero de celos y envidia, queriendo ser luna en la noche, y así ser testigo de tanto derroche, queriendo cambiando mi vida, por nada se hombre, y a Marta hasta que se te olvide, su nombre. Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteraste. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer, me levantas, porque mi voz y mi espíritu se agitan, cuando dices que me amas, porque el amor, cuando es verdad sale del alma, No se enciende los sentidos, y de pronto descubrimos que la piel, se enciende ya jamás. Ay, bien, 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 tu amor me hace bien, tu amor me desarma, ay, tu amor me controla, me enciende, me amará. Si es verdad que ayer estuve carme ya, pues ve, Yo conozco ya de sobra tu razón, no expliques, con el tiempo verás, que este amor que te daba, es más puro que nada, ya te arrepentirás, ya no intentes explicar tu decisión, ya vete. Si ir, mi amor, vivirás, si te vas, 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 Dondequiera que estés, mi canto escucharás, y me exclamarás. Si te vas, si te vas, si mi amor vivirás, pues no es fácil encontrar. Quien ocupe mi lugar En ese la vuelta has logrado despertar Y ser un hechizo de luna recorriéndome Es logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer Como pedir al cielo que no aclare más Y a los cortos llame que me devuelvan Ay, lo dejo que, lo deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los nuestros reales Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento y como un loco viajar En segundos, minutos, horas y amar Y juzgando a perderte y no dejarte más Y de Devuélveme la vida Se viva grabando en vivo Ahora con otro de los grandes éxitos Con su plena Suena horas vacías Ritmo de plena Con todo el sabopan Plena Horas vacías Que quedaron De nuestra despedida Y tantas lágrimas Que corrieron Por mis mejillas Noches de vela Que me ayudaron Hoy no te sano Y en el presente Me he dado vuelta Que ya no te amo Hoy no quiero verte nunca más Si me hace mal No quiero hablarte más Quiero olvidarte Hoy hay otra en tu lugar Ya es mejor Me espera con su amor Para quedarte Ya no quiero verte nunca más Si me hace mal No quiero hablarte más Quiero olvidarte Hoy hay otra en tu lugar Ya es mejor Me espera con su amor Para quedarse Y entregarse Oh no, no, no No Horas vacías Me quedaron De nuestra despedida Y tantas lágrimas Y tantas lágrimas Que corrieron Por mis mejillas Noches de vela Que me ayudaron Hoy no te sano Y en el presente Y en el presente Me he dado vuelta Que ya no te amo Hoy no quiero verte nunca más Si me hace mal No quiero hablarte más Quiero olvidarte Hoy hay otra en tu lugar Ya es mejor Me espera con su amor Para quedarte Ya no quiero verte nunca más Si me hace mal Hoy no quiero hablarte más Quiero olvidarte Hoy hay otra en tu lugar Ya es mejor Me espera con su amor Para quedarse Y entregarse Un otro no 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 Gracias Entre tantas canciones formidables en esta noche y en son plena Para que sigan recordando grandes éxitos Seguramente a este lo van a bailar, lo van a escuchar, lo van a disfrutar Se llama La Cita Pasí, siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante hipotrizado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Es tuve que ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la cara Han sido mis seres los que te pusieron la tapa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Es tuve que ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la cara Han sido mis seres los que te pusieron la tapa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Y fue que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me metes Y fueron mis manos las que te escribieron la cara Han sido mis seres los que te pusieron la tapa Fue sorpresa para mí Hallarme en el cuarto, un lugar de tu amante Para decirte que pusiste muy nerviosa Es mi corazón el que llora de pena por dentro de tu amor por dentro, pero te dejo y me marco para siempre, para siempre. Y ahora ya para ganar los malditares, hazme el amor como lo haces con esos amantes, imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós. Son plena en vivo, una recorrida musical extraordinaria con tantos éxitos, seguimos con este estilo, con instrumentos de viento que hacen que la noche y que la música suene diferente, son plena. Señoras y señores, a partir de este momento comenzamos con la grabación en vivo de una banda con estilo y nivel, con ustedes Son Plena. Son Plena Ya pasó algún tiempo, desde que ya no te veo más la cara y no me puedo acostumbrar. Cuando abrazados nos dormíamos cansados después de haberte visto transpirar. Por favor te pido, no me olvides fácilmente, vos sabes amor, que yo lo intenté. Si no nuestro término no fue porque no había más amor, pues se murió nuestra pasión, No, fueron las peleas que teníamos a diario, lastimándonos por el dolor y causando un gran dolor. Yo te vuelvo a ver, te gritaría en la cara, perdóname por no haber podido dar. Lo que me decías por ser tan buena mujer, ahora estás cerco si ya nada puedo hacer. Y lo más triste es que aún te espero, y siempre lo voy a hacer. Ya pasó algún tiempo, desde que ya no te veo más la cara y no me puedo acostumbrar. Me muero de ganas de que alguna madrugada me golpese la puerta para poder recordar. El problema fue mi vida que no estaba hecha para vos y no es tan fácil de llevar. Yo te vuelvo a ver, te gritaría en la cara, perdóname por no haber podido dar. Y lo más triste es que voy a estar, y siempre en el mismo lugar. Una recorrida musical extraordinaria con tantos éxitos. Seguimos con este... Con este estilo, con instrumentos de viento que hacen que la noche y que la música suene diferente. Son plena... A todos nos ha pasado en algún momento, porque nosotros los hombres también sufrimos por amor. Sí. Pero tenemos esa sed de venganza, y nos suele pasar. Cuando algo se termina y se va, y ella toma otro rumbo, y nosotros por ahí también accidentalmente tomamos otro rumbo. Sin embargo, los sentimientos quedan. Y a pesar de eso, y de la distancia decimos, y por eso acompañamos con este tema... Me va a extrañar. Cada mañana solo se dio la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié, le hacía soñar. No era raro, ven en el jardín corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar sin dudas, era feliz. Fuera una buena idea, cada cosa sugerida. Ver la novela, la televisión, juntarnos todo. Juntar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminan. Y las peleas terminan siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar. En sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a sufrir. Me va a extrañar. Me va a extrañar. Y sentirá. Porque el suspiro será por mí. Porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar. Y sentirá. Que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Cuando tenga ganas de dormir y acariciar. En medio tierra en la aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia en la vida va al fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar. En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a sufrir Me va a extrañar Y los aplausos Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Siguiendo en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Ya tengo que esperar 10 de milas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amar casi Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amar casi Lo paso de tu boca y sin poder besarla Lo acerca de tu piel y sin poder tocarla Artengo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Los aplausos Para estos grandes éxitos de la música tropical Versión plena Es un tema que Ha pasado por la versión salsa Recorriendo el mundo entero Y en este caso aparece en la versión de son plena Grabado en vivo también Vaya si lo conocen Se llama así, eh Te conozco bien Subplena En vivo Mía Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Pena tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo roto en tu voz Las veces Te llamas Porque yo sé que sufres Con él Aunque fijas en fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo Que te conozco bien Que me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que me atrevería a decir Que estás Arrepentida Yo Que te conozco bien Que me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Si te conozco a ti Que me atrevería a decir Que estás Arrepentida Mira si yo sé Tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches a dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo Que te conozco bien Que me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Que me atrevería a decir Que estás Arrepentida Yo Que te conozco bien Que me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Que me atrevería a decir Que estás Arrepentida Te conozco bien Que estás Arrepentida Yo Que conozco tu cuerpo Y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas Tu piel Te conozco bien Te conozco bien Que estás Arrepentida Que tú Volverás Que tú Volverás Que tú Volverás a mi puerta Y para ese momento Siempre estar abierta Te conozco bien Te conozco bien Que estás Arrepentida Tú Regresarás Y aquí te espero Negrita Volverás Volverás Otra vez Dime que Yo lo sé Volverás Otra vez Dime que Yo lo sé Volverás 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 En la recorrida musical Con los grandes éxitos De la música tropical Del mundo entero Esta noche son plena Con ustedes Llega otro gran éxito Para que lo disfruten Lo canten Y lo bailen Se llama Yo no soy Tu juguete Soy Plena Vivo Hoy te traje una hermosa flor Para dártela Como prueba de mi amor Demostrar Cuando tú me abrazas Me tocas Me abrazas Me besas De un modo Mi corazón se acelera De tanto deseo No quiere más Y yo no voy con ella No juegues contigo Y yo no soy Tu juguete Y yo no soy No juegues contigo Y yo no soy Tu juguete No juegues contigo Yo no soy tu juguete No juegues contigo Yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Hoy te traje una rosa flor para dártela, como prueba de mi amor, de mostrar Cuando se me agarras, me conmigo y me besas, me besas tu modo Mi corazón se acelera de tanto deseo no quiere pagar Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Tocame las manos, tocame, 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 tocame Aquí en mi corazón, tocame, 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 tocame Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete Y yo no voy con ella, no juegues conmigo y yo no soy tu juguete